Lo que digo, lo que expreso, pero yo vivo en la bipolaridad. Por un lado, estoy muy contenta que me toque a los 51 años vivir mi tú, me toque escuchar en los medios, en los debates, me toque leer los artículos y todo, y por el otro lado, ver que los que me rodean muy cercanos a mí están en el siglo XVI. Gracias. Gracias, Elsa. Elsa, efectivamente mencionaste un punto fundamental en esta construcción y en esta deconstrucción del género, los medios de comunicación. Sin embargo, ahí me parece, y esto claro, por supuesto, lo refuerzan muchas personas que están también inmiscuidas en el asunto del género, es que quienes tienen el poder en términos de la comunicación, la mayor parte de estas personas, desafortunadamente, hay una misoginia terrible. Y además son hombres. Y entonces, ese es un trabajo doblemente terrible. Este, híjole, vamos a continuar. Este, si la ciudad de Argentina, y luego, vamos a continuar. Este, si la ciudad de Argentina,